hola chicos y chicas en cuando digo chicos es general y no crean que son hombres para comenzar a hacer la ballenita vamos a hacer un círculo mágico recuerden que tengo una lista que se llama crochet y ahí pueden ver cómo empezar a hacer círculos mágicos tengo un vídeo especial vamos a hacer seis puntos bajos cerramos nuestro círculo cerramos la vuelta en la siguiente vamos a hacer aumentos en cada vuelta este es como todos los círculos que empezamos para la ballenita la siguiente vuelta vamos a hacer puros aumentos en la tercera vamos a hacer un aumento punto bajo un aumento punto bajo en la cuarta van a hacer un aumento dos puntos son aumentos dos puntos hasta ver de qué tamaño quieren su ballenita yo la voy a hacer chiquita como de llavero tenemos listo que tan grande queremos nuestra ballenita como les digo la mía va a ser de llavero yo estoy usando un estambre que queda con un ganchito del 2 de 2 milímetros aquí hice los aumentos luego uno luego de dos y luego de tres en la siguiente vuelta voy a hacer un punto un punto en cada punto hasta llegar a yo aprox voy a hacer como 34 vueltas para tener la forma de la ballenita y comencé lo que sería mi última fila vamos a hacer también las aletas vamos a tratar de que nos quede justo a la mitad como aquí así como está chiquita mi ballena pues van a ser unas aletas chiquitas entonces aquí ya hice 1 2 3 4 5 de vueltas llevo en total la primera 1 2 3 4 5 6 7 llevo 7 vueltas para hacer la letita hacer dos cadenitas en el primero la vamos a brincar y vamos a hacer aquí un punto bajo y luego aquí en medio de la otra también vamos a hacer otro punto bajo así y vamos a cerrar en el mismo puntito para que nos quede algo así la letita vamos a seguir con puntos bajos hasta llegar a donde sería la otra letita que sería de este lado igual pueden contar cuántos puntos bajos hicieron yo hice 6 puedo contar aquí que me queden 6 1 2 3 4 5 6 entonces me aletita la voy a empezar aquí con mis dos cadenitas hago un punto bajo lo aquí en medio de la otra así en medio hago otro punto bajo y hago un punto bajo en ese mismo que nos quede así la otra letita aquí vamos a hacer la colita hacemos los puntos bajos que nos faltan hicimos el último punto vamos a cerrar y vamos a hacer la colita hacemos 1 2 3 ahorita voy a cortar este 3 porque la meta chiquita bueno voy a hacer 4 4 en este primero voy a hacer un punto bajo en el segundo un punto medio y en el tercero otro punto medio ahora me falta al otro lado vamos a hacer igual 1 2 3 4 en el primero un punto bajo en el segundo un punto medio y en el tercero otro punto medio y ya nada más para cerrar la vamos a cerrar aquí donde la empezamos para que quede la colita de nuestra ballena así y ahorita le voy a cortar esto sólo quiero que la vean que queda así vamos a cambiar ahora de color ya que tenemos esta forma vamos a poner ahora blanco o pueden poner beige si ven ahí para que calculen un poco si ustedes hacen su ballena más grande vean un poco cómo debe de quedar vamos a cambiar de color vamos a empezar igual aquí pero sólo tomando el lado por dentro de la ballena yo voy a poner así solo el lado por dentro recuérdalo si se alcanza solo el lado de adentro hacemos nuestra primera cadenita y en la siguiente un punto bajo y así le van dando la vuelta en toda esta vuelta es un punto bajo en cada punto para aquí para la aleta la pueden brincar y hacer el punto bajo hasta acá pasando la aleta de igual manera va a quedar cerradito así entonces vamos a hacer un punto bajo en toda esta vuelta hasta acabar la ya que acabamos esta vuelta la siguiente para que nos quede un poquito hacia adentro ya pero no tanto vamos a hacer disminuciones cada dos hacemos uno dos y una disminución así en toda la vuelta para que se nos empiece a cerrar pero que no nos quede tan cerrada estaba llenita y le dé la forma 1 12 y una disminución en la siguiente vuelta vamos a hacer uno una disminución una disminución así hasta acabar toda esta vuelta y la rellenamos vamos a rellenar yo voy a ver este color que la verdad casi no uso para rellenarla la tenemos rellenar como la queremos vamos a cerrar aquí y agregar un ojito aquí y otro ojito acá yo voy a cerrar con disminuciones en todo este solo voy a hacer disminuciones con disminuciones Aquí lo voy a cerrar así Dejo un pedacito Para que se pueda coser La vamos a cerrar Y ya nada más le agregamos los ojitos Ya que la cerramos nos va a quedar así Se ve de ladito Sus alititas Su colita Y yo voy a poner Estos son alfileres Porque está chiquito Son alfileres que pinté porque no tenían solo negros Voy a poner uno aquí Así Ustedes pueden conseguir un ojito más grande El que se le haga mejor Y voy a poner el otro Así Voy a poner el otro aquí Así quedaría ya nuestra ballinita Recuerden que los tamaños dependen de Qué tan grande la quieran ustedes Pero así quedaría Espero les haya gustado este video Por favor no olviden suscribirse Les agradezco mucho Chao Se me pasó comentar Que pueden pegar los ojitos con silicón Para que queden bien Y no se vayan a zafar Se me hagas listo no olviden de suscribirse Y no se vayan a zafar No se vayan a zafar No se vayan a zafar Y no se vayan a zafar No se vayan a zafar No se vayan a zafar Gracias.